Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a tratar otro tipo de plantas alterna a los sistemas convencionales. Esas plantas se llaman plantas compactas o también plantas de patentes. Entonces, ¿qué diríamos de este tipo de plantas? Pues inicialmente estas plantas se utilizaron mucho para procesos industriales donde se debería mejorar ostensiblemente la calidad del agua. Pero también tuvieron una aplicación en las industrias donde tenía poco espacio. Entonces, como tenía poco espacio, podíamos disminuir el área de la planta convencional y por eso se generaron muchas veces las plantas compactas. Estos son sistemas prefabricados. Pueden ser fibra, lámina. Aquí vemos, por ejemplo, unos tanques en fibra, tanques elevados en fibra. Estos filtros en fibra. Y parece que el sedimentador aquí está en el completo. Las características son prefabricados, o sea que vienen hechos más rápido, ¿no? O sea que la construcción hace poco tiempo. Se pueden ensamblar estos sistemas en el sitio. Se traen y se ensamblan en el sitio. Y generalmente, pues, la operación, la entrada de la operación de estos sistemas se hace en un corto tiempo. Tiene todos los procesos de una planta convencional. Aquí vemos coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Y una de las características es que aprovechan mucho los espacios. Otra característica de esta es las tasas de la carga superficial. Por ejemplo, en el sedimentador, cuando estamos hablando, los sedimentadores son laminares. Las cargas superficiales, pues, superan las cargas en sedimentadores convencionales de 120 a 180. Estas operan con cargas superficiales de 300, 400 metros cúbicos, metro cuadrado día. Lo que hace que si yo aumento la carga, pues, se disminuye el área. Los filtros también, ¿no? Las tasas de filtración máximas que trabajamos nosotros es de 300. Estos trabajan con 300, con 250. De igual manera, a mayor tasa de filtración, menor área de los filtros. Por eso se está reduciendo todo el sistema. Es por eso que se trabajan este tipo de plantas al máximo. Y ese es una de las, si es bien de cierta la ventaja, lo vuelve compacta, pero una de las desventajas es que el tiempo de retención hidráulico empieza a ser corto porque pasa rápido por el sistema. Y no puede utilizarse agua cruda que varíe la calidad del agua. Tiene que ser la calidad del agua uniforme, que no tenga picos, que no sea, no venga a medianoche por la tarde, que hayan picos de la calidad del agua, porque eso me mejora el proceso, porque la calidad del agua tiene que ser uniforme. Entonces, allí no podemos aplicar la tecnología porque nos está fallando. Él está trabajando al máximo y con algo de calidad uniforme. ¿Qué más podríamos decir? Dice, no todo tipo de planta compacta puede utilizarse en forma general para todos los tipos de aguas. Lo más frecuente es encontrar plantas de patente o compactas diseñadas para condiciones de agua cruda muy uniforme. O sea que no tienen mucho margen de tolerancia con aguas que son cambios súbitos en sus características físico-químicas. Estas se deben a que son diseñadas con periodos totales de retención sumamente cortos, menos de una hora. Por eso, estas se descontrolan con la calidad del agua si no es uniforme. Con la anterior es conveniente tener criterio previo y estudiar detalladamente las especificaciones del sistema de patente. Detalladamente aquí quiere decir cuáles son los parámetros del ingenio, cuándo podemos aplicar y cuándo no. La otra vez estuvimos en una planta y, claro, se les dañó la planta. ¿Por qué? Porque la planta no estaba diseñada para turbidez exalta y estaban dando turbidez exalta. Entonces, cuando se fue a ver la biología, pues ahí decían. Para turbidez mayor de 40 no servía. Y estaban metiendo eso. Estaban dañando el sistema. Entonces, por eso dice que tendrían un criterio previo para verificar que hay en los requisitos de acondicionamiento de agua para notar la cualidad en el espacio. En otras palabras, es posible que una planta de características determinadas que transforme en forma incendente en un sitio no pueda hacerlo bien en otro lugar con condiciones diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros bajo este sistema. De origen, dicen en el año 30, surgiendo para satisfacer las necesidades del sector industrial. Aquí en Pasto también se utilizan estas plantas compactas, sobre todo para cuando se generan las aguas de bolsa y las aguas de envases plásticos también. Cogen el agua del acueducto, meten en esta planta la mejora y le meten en el radio. A nuestro país llegaron a la década del 70. Miren ustedes este sistema. Entonces, es compacto. Utilizan todos los espacios. Dosificación. Miren ustedes aquí. Y esta dosificación, hacen la mezcla, mezcla rápida. Pasa a este cremburito que tiene aquí, que lo utilizan como floculador. El agua del floculador pasa directamente aquí al sedimentador, sedimentador laminar. Y una vez que está en el sedimentador, pasa a los filtros. El agua viene por aquí y van a los filtros. Llega, este tanque se llena y va pasando a los filtros. Se filtra el agua y el agua sale por aquí al tanque de almacenamiento. O sea, que tiene todos los procesos, pero miren que están todos juntos, no dispersos. Realiza todos los procesos usados en la planta de ciclo completo. Agua cruda, coagulación, volvulación, sedimentación, filtración rápida y agua de planta. Los procesos pueden ser realizados manual o automáticamente. Pero, como le digo, son llevados al máximo. Deslupción dice, son modulares, protegidas de la corrosión y fácilmente transportables. Por ejemplo, pueden ser materiales de vidrio. Y pueden transportarse fácilmente a cualquier lado. Esto hace que los costos disminuyan. Expansibles cuando las demandas de caudales de población creciente así lo requieran. O sea, si yo, por ejemplo, compré una planta para un caudal de 40 litros, entonces, después de 10 años necesito 20 litros más, pues no es más que compro una adicional de 20 litros. La diferencia de ciclo completo radica en el diseño con altas tasas de aplicación para contar con estructuras pequeñas, lo que habíamos visto, ¿no? La sedimentación es mucho más, la velocidad de sedimentación es mucho más que los procesos convencionales y la filtración también. El agua es tratada bajo parámetros límites de diseño. O sea, que si se abre, ese es el problema. Por eso las características tienen que ser uniformes. Porque si se pasan del límite de diseño, estos sistemas se tratan. Porque están filtrando muy rápido. Requiere calidades de agua pura constantes para que el proceso no se deteriore. Entonces, un pico de eso no lo resiste y se daña. Generalmente son automáticas diseñadas para una operación prácticamente desatendida. O sea, que la operación de esto no es muy difícil. Cualquier fortanero lo puede hacer. El problema es que muchas veces la hacen mal. Y sobre todo cuando la capacitación es de los fontaneros. Y cuando llega el próximo alcalde, cambia de fontaneros, cambian de todo. Y entonces la tecnología ya no se utiliza bien y entonces se deteriora. Prensa, varadas en fábricas donde los costos pueden ser más controlados que en el campo. Y los requerimientos de obras civiles en el sitio de instalación son más. ¿Qué obras civiles? La base. La base donde va a ser apoyada. Esa sí tiene. Los restos, si son exabladas en fábricas, se las estarán preensambladas. Entonces, los costos de este tipo de plantas es mucho más barato que en la planta de tratamiento convencional. Entonces, por eso es la ventaja de esto. Se fabrican en materiales como lámina de acero y fibra de vidrio. El fabricante con un análisis de tratabilidad y datos de estadísticos de población actual y futura. Oferta de tamaño y modelo del equipo más adecuado que garantice la calidad del agua tratada. Entonces, muchas veces uno si quiere meter una planta de estas, lo que hace es mandarle el agua cruda a las empresas de patente. Y entonces ellas le mandan, este es el tipo de, le mandan el agua cruda y el caudal. Entonces, ellos hacen análisis de tratabilidad y le dicen, este es el tipo de, las principales compañías son, bueno, la misma historia, ¿no? Tanques de dosificación de sulfato de aluminio, puede ser el cal. Después de esto viene una parte de filtro de floculación y después pasa por el sistema de sedimentación. El agua es recolectada por estos tubitos y van a estos filtros. Y de estos filtros, pues ya va al sistema. Y aquí tiene para lavar, cuando lavan en contracorriente, entonces botan a este canal perímetro. Algunos ejemplos de un modular, ¿no? Un solo módulo también. Aquí tenemos aquí la coagulación, la forculación, la sedimentación y además por los filtros. Como veíamos anteriormente. Este es una planta horizontal, después también pone de... Filtros en piedra y en arena, bajo las condiciones y características del agua. Este es otro tipo de planta, ¿no? De sedimentadores y adentro, forculadores y filtros. Clasificaciones y decantadores verticales con manto de lodos. Esto lo hicimos en un ejemplo con ustedes, ¿no? Alguien creo que le enseñaron manto de lodos. Unidades de óculos artificiales, unidades con sedimentadores de cláusas inclinadas. Varios de ustedes se utilizan las placas. Y con operación hidráulica con filtros inteligentes. ¿Qué quiere decir? En filtros inteligentes que se lavaron automáticamente, sin necesidad de estar operando ninguna válvula. Él automáticamente se aumenta la presión y al aumentar la presión sobre el filtro, eso le indica que lo tienen que lavaron y automáticamente se lavaron. Hay decantadores con manto de lodos, como este. Aquí viene el agua coagulada, floculada y aquí para la parte superior. Parecido al floculador de Puerto Mayarino en Cali. Tanque coagulador y clarificador de flujo ascendente. Coagulador, floculador y clarificador de flujo ascendente. Harto grado de clarificación. Medio filtrante de lodos, o sea, aquí en esta parte las partículas pasan y en los nubos también. Las dimensiones y los ángulos son diferentes para cada tipo de agua. Y posterior, aquí vienen tres procesos, viene la filtración. Este es un decantador que ustedes lo hicieron, alguno de los estudiantes dedicó a hacer un sedimentador con manto de lodo. Entonces, venía el agua, viene el agua, aquí venía con tubo, un triángulo aquí, un tronco cono aquí. Pero aquí aparece de esta manera. Entonces, viene el agua coagulada, pasa por aquí, floculación. Y el manto de lodos en esta parte y el agua se cae, sale por arriba. Muy utilizado en Estados Unidos en nuestro sistema. Decantación sin circulación de lodos, aceleración de la sedimentación en movimiento oscilatorio, verticales, súbitos, loculación y decantación en lecho de lodos. Un sistema de manto de lodos. Aquí hay mismo manto de lodos que decíamos nosotros, el axelátaro, el mismo que veíamos ayer. Es el de calen, llega aquí y aplican los coagulantes entre el agua por este sistema, por esta turbina. Y aquí los nodos nuevos, los floculos nuevos se mezclan con los floculos existentes y por aquí sale el agua. Ya tratada, o sea, se limita. Estos floculos artificiales, metemos nosotros, esto es un sistema de sedimentación. Pero metemos floculos de arena, entonces luego se encuentra con el floc con la arena y decanta. Lo que no decanta pasa por estas láminas y también los sedimenta por aquí y llega a estos canales de la parte central. ¿Qué tenemos? Estos sistemas de placas inclinadas, ya lo habíamos visto, decantador con múltiples superficies de sedimentación. Aquí decíamos nosotros qué es lo que nos da, nosotros la eficiencia, que hay más placas y entonces más área. La sedimentación decíamos que es función del área, entonces al tener más área, pues las partículas por lo moverse no serán más profundas. Canalización de la corriente de agua hacia un volumen limitado, pendiente suficiente para un poco la simplicidad, la simplicidad, para optimizar las plantas. Aquí tenemos un sistema, que ya lo veremos posteriormente, pero este es un sistema que ya no es convencional, sino este es un sistema parecido a esas plantas que habíamos hablado de filtración ascendente-descendente. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos módulos, cojamos unos módulos de estos y digamos que tenemos este módulo y este. El agua entra por aquí y aquí tiene un filtro ascendente. Filtro ascendente de grava, arena y pasa a un filtro descendente. Este es el común que nosotros utilizamos, que es andracita, arena, grava y sale por la parte de abajo. Entonces, mira, filtración ascendente y filtración descendente. Este filtro ascendente, pues puede ser también en filtración directa ascendente en grava, ¿cierto? Filtración directa ascendente en grava, ascendente en grava y descendente en lecho mixto de arena y andracita. Entonces, mira, doble, filtración. Pero, ¿qué se le ha quitado a este? Floculación y sedimentación. O sea, estos sistemas son bien interesantes. Filtros inteligentes, plantas Unipag, sistema de alta eficiencia y confiabilidad. Procesos de crecimiento y sedimentación acelerado. El agua sin tratar se mezcla con el agua previamente tratada. Por ejemplo, nosotros hacer filtración primaria con manto de lodos, también utilizamos esto, ¿no? Agua sin tratar con agua previamente tratada, como los axelatos. Filtración primaria con manto de lodos, como lo vemos en filtros sumergidos de alta tasa. Y sistema automático de retrolovado. O sea, sea lava automáticamente. Manejo de riesgo de estos sistemas. Puede alcanzar los sistemas de plantas compactas. Puede alcanzar las mismas eficiencias en la remoción de los parámetros de interés. Los parámetros de interés con la limitante de una calidad de agua de poca variabilidad. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, mismas eficiencias, pero con un limitante de una calidad de agua de poca variabilidad. Operación y mantenimiento de estanplantes. Operación con caudales de 0,5 a 100 litros por segundo. Pueden ser grandes, ¿no? Pero ya más grandes de ahí, pues son anti-económicos y es mejor utilizar sistemas convencionales. La remoción de lodos y operación de los filtros es automática. Operadas a velocidades bajas con un lecho de lodos y masa de flóculos adecuada, se pueden remover las concentraciones de sólidos en suspensión. Los lodos concentrados son removidos por un sistema extractor con consumo mínimo de agua. El grado de automatización depende del grado de sofisticación o capacidad de operación de la entidad de la planta. Yo puedo hacer automáticas o manuales, pero lo mejor es tener automático porque el sistema gradual es manual. Generalmente eso es complicado sobre todo porque como a cada rato están cambiando los fontaneros entre un alcalde y entonces cambian todo el personal de la planta y eso con otro personal que ya no ha sido ya capacitado y eso se da. Ventaja de estos sistemas de plantas compactas, tiempos cortos de construcción, funcionamiento entre la capacidad a las pocas horas de instalación, maximiza el uso de espacio aprovechando los volúmenes y áreas geométricas para aumentar la eficiencia del sistema. La oferta futura se puede abastecer con módulos adicionales. Como les digo, yo planto un sistema de estos para 10 litros por segundo y después de unos 5 años yo veo que el sistema está quedando corto, entonces puede adicionar una planta de 5 litros por segundo adicionar más. El operador puede ser el mismo fontanero sin que la confiabilidad del sistema se vea alterada. Facilidad de operación y mantenimiento debido a su elevado nivel de automización de los procesos. No requiere energía eléctrica, característica útil en localidades en las cuales se carece de servicio, estas plantas, pero sí tienen un problema, que como son altas, entonces la llegada a la planta tiene que tener una presión. Por lo menos cuando usted, cuando descargue esto en la parte superior, ahora veremos, cuando descarguemos, como hacemos, aquí hay unos tanques, como en estos sistemas, si ustedes, esta planta, como tenemos que descargar acá arriba, pues el agua tiene que llegar por este tubo, aquí, y entonces no debe tener aquí una presión baja, sino tiene que tener una presión para que el agua suba hasta aquí. Entonces, esto es un problema. Entonces, ¿por qué? Porque la planta, el agua tiene que subir hasta este punto de aquí, y si yo no tengo presión, pues no me va a subir hasta allá. Entonces, ese es uno de los... Bueno, operación. Entonces, funcionamiento a las pocas horas, maximiza el estudio de espacio, la ruptura se puede abastecer, cómodulos adicionales, ventajas, no requiere energía, y una sola unidad puede reemplazar tres o más propias de diseño convencional, mediendo sus costos de operación. Diseñadas para condiciones de agua cruda, muy uniforme. No hay gran margen de tolerancia con aguas que suben cambios súbitos en sus características, debido a los periodos de retención totales muy cortos, que no dan tiempo para corrupción. O sea, que tienen menos de una hora tiempo de retención de hidrógeno. Entonces, esto no da tiempo para corrupción. Se dañó el agua y se dañó. Sensible a cambios brúzculos de calidad del agua de la fuente. Entonces, sensibles a cambios brúzculos. O sea, que no... Desventajas diseñadas para aumentar caudales predeterminados. Yo lo hago para 10 litros, no le puedo meter 15, ni 12, ni 13. Es para 10. No conveniente para poblaciones relativamente grandes. Algunos sistemas no contemplan el empleo de dos líneas de tratamiento dividiendo la obra de almacenamiento. Hace un mes, estaba... O hace dos meses, que no alba, tres ya, ¿no? Bueno, tres y medio, cuatro. Teníamos... Estábamos evaluando una planta de tratamiento de estas. Y el ministerio la rechazó porque no tenía dos líneas de tratamiento. La planta solamente tenía una sola línea de tratamiento. O sea, que si lavaba el sedimentador bajo ciertas características, tenía que suspender el servicio de la planta. Y eso fue lo que les decía, ¿no? El ministerio, no, tiene que tener alterno, ¿no? No es eso que... Por ejemplo, nosotros tenemos sedimentadores, dos. El uno está en operación, mientras el otro está en limpieza. Entonces, posee partes mecánicas sujetas al desgaste. Aquí hay... Yo he puesto varios... Varias sistemas. Reactor mini-pack. Por ejemplo, esta es una filtración directa ascendente. Donde yo tengo aquí un filtro de grava. Aquí arriba un filtro de arena. Y acá recta arriba ya recorre todo el agua. Entonces, eso es mini-pack. O sea, una filtración directa ascendente. Lo que habíamos visto nosotros. Lo que pasa es que lo ponen... En contexto de compacto, ¿no? Y estos sistemas, como ven ustedes, trabajan a presión. Entonces, cuando llega el agua por aquí, tiene que haber presión suficiente para que el agua pase por los derechos de filtrantes y salga. Y también presión suficiente para lavar estos filtros. Entonces, el diseño... El que construye estos sistemas, pues, a decir, la presión mínima, la llegada aquí tiene que ser alta para que esto funcione. Aquí dice, ¿qué es? Bueno, allí están todas las... ¿Qué es esto? Unipar, son plantas mucho más grandes. Coagulación, sedimentación, filtración. Y aquí debajo el agua y aquí debajo el filtro. Acababa llegando aquí de sedimentación y aquí el filtro. Son plantas... Aquí hay el principio de recuperación, qué es la planta, cómo trabajan el filtro y sin válvula, ¿no? Es decir, toda la operación y mantenimiento de estos sistemas. Aquí hay una planta modupar, ya son plantillas mucho más grandes. Miren ustedes aquí. Tiene su sistema de aerador para oxidar el hierro. Y viene el sistema de coagulación, fruculación, sedimentación. Y debajo incorporado el sistema de filtración para salir al sistema. Aquí están varias plantas, sistemas modupar. Y pueden ver ustedes. Y estos sistemas son los de flujo con infinada. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Un filtro de filtración directa, ascendente, descendente. Filtro de grava, filtro de arena, el agua pasa por aquí y pasa un filtro descendente de andracita, arena y grava y sale por aquí. O también tenemos la alternativa de aquí que hacer el filtro de grava, salir y aquí hacer un filtro de andracita, arena y salir de la parte de acá. Por eso son sistemas. Bien, señores estudiantes, entonces con esto terminamos. lo de plantas compactas, les agradezco su atención y como siempre, energías positivas.